Mi nombre es María Concepción González. Mi inicio en el arte fue desde muy pequeña, desde muy pequeñita me gustó el arte. Pintaba desde la primaria, sobresaliente siempre en lo que era arte, dibujo. Yo utilizo para mis obras óleo sobre lienzo. Tengo dos paletas y precisamente una de ellas es la copia de la paleta de Chepin López. Él me enseñó la distribución de colores. Los colores que más utilizo en mis obras son los colores oscuros. Pinto desnudos, marinas, rostros. Pocas veces repito la obra. Al ver terminada cada obra mía siento una gran satisfacción, sobre todo si veo que logré lo que yo buscaba. También trabajo lo que es tapicería, decoración y bueno, más que todo la pintura. A mí me inspira, digamos, todo lo que me gusta. Se está promoviendo mucho el arte. Creo que le han tomado mucho interés. Hacer arte es algo espiritual y eso me relaja y me ayuda a tener una paz y tranquilidad increíble. Espiritualmente me siento muy llena.